Hay bastantes compañeros que incluso les pasan insultando, han habido ocasiones que les pasan tirando objetos, cosas, y pues la verdad no podemos hacer nada. Son algunas de las ofensas a las que diariamente se ven expuestos los gestores de tránsito del viceministerio de transporte, por parte de algunos automovilistas. Ellos aseguran que lo único que hacen es tratar de ayudar a descongestionar algunas vías del país, que se vuelven intransitables en horas pico. Necesitamos que se nos respete un poquito más, pues la verdad es bastante complicado andar luchando con el tráfico y tratar la manera de ayudarle, pues creo que no es una mala gestión de nuestra parte, sino que lo que queremos hacer es que el tráfico fluya y que la gente se sienta agradecida con las labores que nosotros hacemos. Mostraron su satisfacción a la propuesta del diputado David Reyes de Arena en reformar el artículo 117 de la ley de transporte, para que ellos puedan imponer infracciones y multas a quienes infrinjan la ley. Nosotros como gestores lo veríamos excelente, pues la verdad esperaríamos que eso se llevara a cabo lo más pronto posible. Si se da la oportunidad de poder infraccionar a un conductor que ha hecho algo indebido, pues estaría bien. No es la idea de perjudicarlo, sino que se haga respetar lo que son las leyes de tránsito. Los automovilistas también tienen sus propias valoraciones a este tema. Todo muy bien, porque hace poco vi que un conductor de la ruta de Apopa, de los microbuses, le echó el microbús a un delegado de tránsito. Yo llamé al 911, a ver si no me está viendo. Y no sé si lo capturaron o qué, pero es falta de respeto a la autoridad. Son autoridades para mí, y sí aplica para mí eso. Las autoridades han asegurado que no permitirán que más falta de respeto se sigan dando a los gestores. Caso contrario, serán llevados hasta las autoridades pertinentes y paguen conforme a la ley.